Hola, correspondiente al módulo de campañas electorales, quiero presentarles a ustedes en este vídeo unas breves referencias para que puedan entender mejor el tema correspondiente a programas y plataformas electorales. Los programas y plataformas electorales son un instrumento absolutamente indispensable de toda campaña electoral. Son un mecanismo de difusión del mensaje del candidato o del partido político, pero también son un medio mediante el cual los electores y votantes tienen conocimiento de las líneas de actuación, de las líneas de acción, de las estrategias, de las alternativas programáticas que van a implementar y a desarrollar los partidos o los candidatos que obtengan finalmente la presidencia o que obtengan finalmente el triunfo en las elecciones. Estos programas o manifiestos electorales, también llamados plataformas, tienen, como ven, varias denominaciones en función del país de origen. En México o en Argentina se les suele denominar plataformas electorales, en España se les llama programas electorales, en los países anglosajones se les denomina manifiestos o manifiestos, también a veces se les denomina en América Latina planes de gobierno, es decir, tienen muchas denominaciones, pero todas esas denominaciones apuntan a un contenido uniforme y único que es el de los típicos programas o plataformas electorales. Estos programas o plataformas electorales generalmente suelen tener una importancia relativa, sobre todo porque los ciudadanos no suelen revisar o no suelen leer estos programas o estas plataformas electorales. De hecho, entre las razones del voto, en muchas encuestas lo que se observa es que muy pocos ciudadanos votan en función de lo que han leído de los programas electorales. Por poner un ejemplo solamente, en la última campaña electoral española del año 2019, menos del 13% de los ciudadanos afirmaban que su voto se había debido o se había decidido en función de los programas o de las plataformas electorales. Es una cifra realmente muy baja de conocimiento y de influencia o de importancia de este tipo de documentos que luego sí que tienen una cierta relevancia a la hora de elaborarlos, puesto que un gran conjunto de dirigentes participan en el procedimiento de su redacción. Estas plataformas o programas electorales, además, tienen diversos aspectos que nos pueden interesar en cualquier curso o programa sobre campañas electorales. Y hay diversas facetas que conviene tener en cuenta. En primer lugar, el procedimiento de elaboración de los mismos, el procedimiento también de aprobación o de exposición pública, y también de su corroboración o de su validación por parte de los organismos electorales, en primer lugar. En segundo lugar, hay que atender indispensablemente o indiscutiblemente a cuestiones que tienen que ver con la estructura y contenido de estos programas o plataformas y también al diseño gráfico que a veces se les suele otorgar a los mismos. Y en último lugar, también quiero hacer una mínima referencia, muy breve, a la utilidad, más allá de la utilidad política y en las campañas de los programas y plataformas electorales, a su utilidad científica como forma de explotación académica de los mismos. A esto aludiré en los últimos minutos de esta presentación. En primer lugar, por tanto, quiero hacer referencia al procedimiento de elaboración muy brevemente. El procedimiento de elaboración de los programas y plataformas electorales suele ser interno. Primordialmente son realizados por los dirigentes de los partidos y suelen ser muy centralizados en su redacción y también en su proceso de elaboración. En algunos partidos españoles suele ser, por ejemplo, el secretario de programa o el secretario de estudios del partido, el que se encarga de acopiar la documentación, las propuestas, las iniciativas que le llegan de diversos cargos, como diputados, congresistas, senadores, de otros cargos medianos o de segundo nivel del partido o de los partidos y de distintos comités o comisiones nacionales sectoriales por temas o por políticas públicas en las que están organizados los partidos. Eso suele ser el medio habitual de estructuración y de elaboración de los programas, centralizado, a través de uno de los dirigentes que forma parte de la campaña y que también está habitualmente en la estructura orgánica del partido. Asimismo, hay también a veces una participación que podemos considerar parcialmente interna, parcialmente externa, en función del perfil de los protagonistas, que suele atender a la elaboración de los programas mediante la utilización de expertos que asesoran al partido. Estos expertos pueden ser internos, en el sentido de que a veces son exministros o exdirigentes políticos que están ya parcialmente retirados pero que tienen un cierto prestigio. En España, por ejemplo, el Partido Socialista ha solido generalmente aproximarse a antiguos ministros de gobiernos anteriores para que elaboraran estos programas o hicieran una primera propuesta al partido con ideas e iniciativas que fueran novedosas. Rodríguez Zapatero, durante sus campañas, creó un comité de sabios, por ejemplo, para hacer esta propuesta de programa. Rubalcaba, por ejemplo, creó un comité parecido, un comité de expertos, formado fundamentalmente en este caso por ministros, como ya he señalado. Y este suele ser un mecanismo en el cual dirigentes o exdirigentes del partido que son relevantes y que tienen un cierto prestigio suelen colaborar en la elaboración de estos programas. A veces estos expertos suelen ser más bien externos. Hay un partido español, Ciudadanos, cuyo programa de las elecciones pasadas fue elaborado, al menos en la parte económica primordialmente, por expertos externos. Los expertos académicos de la London School of Economics o el expresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, un gran experto en bolsa y en los mercados bursátiles y en las finanzas, o, por ejemplo, con uno de los integrantes, uno de los principales miembros de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda. Es decir, que al final son expertos con un cierto vínculo o simpatía con el partido, pero más bien externos. No en el caso anterior a que me refería de exministros o exdirigentes del partido. Por otra parte, también puede haber procedimientos externos de apropiación de propuestas o de llegada de propuestas a los dirigentes de la campaña, a los miembros del equipo de campaña. Por ejemplo, en el Partido Popular Español a veces se ha utilizado a páginas web para que los ciudadanos pudieran enviar propuestas que pudieran ser incorporadas al programa final del partido. En el caso del Partido Socialista también se han utilizado con mucha frecuencia foros de discusión, en virtud de los cuales distintas asociaciones o distintos colectivos vinculados al partido o simpatizantes del partido podían proponer distintas alternativas o ideas para incluirlas en el programa electoral. Otros partidos más recientes, por ejemplo, Podemos, es un partido que ha utilizado foros virtuales, lo que llamaban Plaza Podemos, para introducir o recabar ideas externas por parte de simpatizantes o de grupos que podían tener algún vínculo con el partido sin estar formalmente siendo parte del mismo. E incluso haciendo distintas asambleas que eran un mecanismo para obtener ideas que pudieran servir para el desarrollo de las plataformas o de los programas electorales con medidas de carácter más territorial. Obviamente, una vez que sea elaborado por cualquiera de estos procedimientos internos o con expertos o con participación externa de la sociedad civil, el programa electoral hay que presentarlo públicamente. Esta presentación pública se suele llevar a cabo primordialmente mediante conferencias políticas o mediante convenciones nacionales de los partidos en las cuales se presentan a los candidatos de los mismos. Por tanto, en esos grandes eventos, que suelen durar dos o tres días, se va exhibiendo, se va desgranando y se va explicando el programa en sus grandes líneas, la política económica, la política social, la política internacional y cada día distintos portavoces del partido van explicando cuáles son las propuestas del partido en esas áreas primordialmente. Por supuesto, en aquellos países donde la normativa electoral implica que debe haber una aprobación oficial por parte de organismos electorales del programa, está claro que estos organismos, sean el Jurado Nacional de Elecciones en Perú o ya sea el Instituto Nacional de Elecciones, el antiguo IFE en México, tienen que validar estos programas para que los partidos o los candidatos puedan concurrir a las elecciones. Eso concluiría el procedimiento de elaboración formal de los programas y todo el primer gran apartado que pueden ustedes consultar en la presentación que tienen a su disposición en este módulo, correspondiente a campañas y en el tema dedicado a los programas y plataformas electorales. El segundo gran bloque o elemento que aparece en esa presentación y que conviene tener muy presente es el de la estructura y el formato de los propios programas o plataformas electorales. En primer lugar, en lo que se refiere a la estructura y al contenido, los programas y las plataformas electorales suelen estar precedidos de una introducción o de un prólogo, a veces es una declaración de principios o de intenciones del partido o del candidato, donde se reflejan los valores primordiales, las grandes ideas, la ideología del partido con caracteres muy generales, y a continuación lo que se estructura mediante bloques programáticos o las distintas políticas públicas que el programa electoral contiene por parte de ese partido o por parte del candidato que desea lanzar esas propuestas a la ciudadanía. Es muy importante que los programas electorales recojan los temas de campaña del partido, ya sea un hincapié o un énfasis que hace el partido o el candidato en temas de tipo transversal, es decir, objetivos comunes o compartidos por el electorado, un candidato que sea capaz de exhibir un fuerte liderazgo, un candidato que sea el mejor candidato para luchar contra la corrupción, o que sea el mejor candidato para promover el desarrollo y el crecimiento económico, o que sea un buen candidato para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas externas, el terrorismo o cualquier tipo de agresión que pueda experimentar ese país. O bien, también es posible que ese programa se centre en cuestiones que tienen que ver no tanto con temas transversales sino con temas posicionales que son los temas ideológicos clásicos. Y ahí ustedes conocen muy bien esta literatura o bibliografía sobre temas de campaña de carácter ideológico, ya sean temas correspondientes a la política fiscal, la política de pensiones, la política educativa en sus aspectos compensatorios, la política sanitaria respecto a la cobertura o el grado de cobertura de la sanidad pública, etc. Por tanto, en función de si uno quiere hacer énfasis en los temas posicionales o los temas transversales, el programa debe recoger este énfasis, indudablemente. De modo que si un partido, como por ejemplo Morena en México, hace mucho hincapié en la corrupción, estos temas van a estar muy omnipresentes en distintos apartados o bloques programáticos de la plataforma electoral. O si un partido hace hincapié en la inmigración, como suele ser típico de la derecha radical europea, pues esos son los temas, o esa es la gran cuestión, que va a estar omnipresente en el programa electoral del partido. Por otra parte, si el partido es un partido de centro-derecha, suele hacer más hincapié en su programa o plataforma, en los temas económicos, y si suele ser un partido más de centro-izquierda, suele hacer más énfasis o más hincapié en las cuestiones de derechos sociales o de estado de bienestar con carácter genérico. Pero es muy importante que el programa refleje y recoja esos temas de campaña y el énfasis que quiere poner el candidato del partido en los mismos. Por otra parte, ese programa o plataforma electoral tiene que estar redactado recogiendo algunas cuestiones o algunos elementos que son muy conocidos por ustedes como expertos en campaña. Es decir, no solo hay que recoger los temas de campaña y el énfasis que uno quiera darle a esos temas de campaña, sino en el enmarcado o el framing que uno quiera darle a esos temas. No puede uno utilizar el enmarcado de los rivales, como muy bien dice el lingüista americano Leikhoff, también hay que pensar en la segmentación, por tanto en esos bloques ideológicos o en esos bloques programáticos que uno quiere introducir, tiene que pensar en los colectivos o en los targets objetivos de votantes a los que se dirige esa campaña y por tanto deben estar bien reflejados o bien recogidos en ese programa o plataforma electoral. También es importante, aunque puede ser un tema a veces menor y que se descuida, el diseño gráfico del partido. En esta presentación tienen ustedes un ejemplo de innovación en el diseño gráfico del partido. Tienen un manifiesto o programa electoral o plataforma electoral que tiene la estructura o incluso tiene el diseño de los clásicos catálogos de Ikea. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se puede innovar o se puede explorar otros formatos de diseño gráfico o de diseño más creativo a la hora de presentar y poder vender estos programas o plataformas electorales a los futuros o potenciales votantes. Por último, quiero hacer unas breves alusiones al tercer gran apartado al que me refería al comienzo en la presentación de este tema, que es el aspecto que tiene que ver con, más allá de la importancia que tienen los programas o las plataformas electorales para las campañas, para los partidos, los candidatos o los votantes. Es importante no perder de vista que también tienen una explotación científica o académica. Cada vez es más importante el uso científico de los programas electorales. En Europa y en Estados Unidos se hacen o se desarrollan muchos análisis de contenido sobre los programas y plataformas electorales. Hay un muy conocido proyecto, el Manifesto Project, que es muy utilizado y que se utiliza no solo para medir la posición de los partidos sobre cada uno de los ítems, de los ISUS o de los temas de campaña, es decir, un partido o un candidato está más a la derecha en política económica o en política internacional o más a la izquierda. Eso se puede medir viendo o midiendo los ISUS correspondientes a esa materia que se pueden, como digo, cuantificar o que se pueden identificar en virtud de estos análisis de contenido de los programas electorales. Si agregamos las posiciones del partido candidato en todo un conjunto de temas, evidentemente ahí también vemos cuál es la posición media del partido candidato. De modo que con los programas electorales podemos hacer lo mismo que se hace habitualmente con encuestas, que es indicar cómo los ciudadanos sitúan a los partidos. Cómo un ciudadano que es votante de un partido lo sitúa en una escala izquierda-derecha, por ejemplo, cómo lo sitúan los votantes en general a ese partido también en la misma escala, o incluso los paneles de expertos que también sitúan a los partidos en esas escalas de izquierda-derecha o de cualquier otra línea de conflicto político que haya en el país. Por tanto, es muy importante también el estudio de los programas electorales porque pueden ser un sustitutivo o un sustituto perfecto para poder medir las posiciones ideológicas o las posiciones de los partidos en las campañas y para hacer análisis científicos de interés tanto a nivel país o a nivel de política comparada. Con esto finalizo esta presentación o este planteamiento respecto a los programas electorales y solo quiero invitarles a que puedan seguir esa presentación a la que antes he hecho referencia, donde tienen estos grandes bloques relativos a los programas y plataformas electorales y donde tienen también, junto a esa presentación, alguna lectura recomendada, alguna bibliografía y algunos aspectos de autoevaluación o de evaluación que puedan servirles para verificar de alguna forma si han entendido correctamente este tema dentro del módulo de campañas electorales. Muchas gracias. Gracias.